Estamos viendo llegar la manifestación a la plaza de Santurce, a la plaza central de Santurce. La manifestación de hoy 25 de noviembre del 2019 de todos los pueblos de la zona minera y la margen izquierda en Santurce, Vizcaya. Ya están acercándose a la concentración después de la manifestación todos los pueblos y pueblas de la margen izquierda. Los pensionistas jubilados, jubiladas, viudas y viudas. En la calle por la lucha del sistema público de pensiones y unas pensiones justas y dignas para todas y todos. Acaba de entrar ya en la plaza Santurce, que encabezaba la manifestación. Y como veis, todavía por las calles adyacentes, la manifestación está llegando a la plaza central de Santurce. La manifestación todavía rodea el parque principal. Cientos y cientos de personas hoy presentes aquí en la manifestación de Santurce. ¡Suscríbete! 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 En ciudades, en el campo, en el mar o en la montaña, se trabaja sin descanso, asegurando el mañana. Llego tarde del trabajo, mi familia espera en casa, tanto esfuerzo y sacrificio, no pueden quedarse en nada. Es nuestra primera gracia, la que nos tocó vivir, la que luchó cada día, de sol a sol y sin fin. No nos pides un eterno, aunque deborzamos que la unión es del poder, en esta lucha que no es justa. A ver, a ver, a ver, a ver, ir pasando y poneros donde podáis, todo alrededor, cada uno donde pueda. Empezaremos cuando llegue la cola. Juntos caminamos sin perder un caracel, en esta lucha que no es justa, a un gobierno que no escucha, lo que es justo por derecho no lo vamos a perder. Hasta allá de la injusticia y de tanto pelear, queremos una vida linda después de tanto mal. La primera, ahora que anuncia, la siguiente, por ejemplo, es el masaje, lo que va a usar. Juntos caminamos sin perder un caracel, en esta lucha que no es justa, a un gobierno que no escucha. Lo que hoy nos pertenece, no lo vamos a perder. Me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de que no llegue a nadie. Me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. Juntos caminamos sin perder un caracel, me cansé de tener que gritar en las calles. ¡Gracias!